y descendiente de quienes se enriquecieron durante la dictadura fascista. Esas normas plasmadas en la Constitución, redactada desde arriba, que se refrendó en 1938 bajo presión, tras el atentado de Atocha y con el fascismo dispuesto a repetir las atrofidades cometidas durante la sufrida guerra civil contra la legítima República Española. Es una historia de nuestros ancestros, padres y madres, abuelas y abuelos. Desde entonces, tutelados por Estados Unidos, el Reino de España fue incorporándose al capitalismo europeo, sucediéndose decisiones sin consulta popular, excepto la entrada de la OTAN, cuyas cláusulas están violadas. Y en detrimento de los derechos laborales. La resistencia contra el desmantelamiento industrial acabó en traición sindical, agotamiento obrero y un país de servicios que mantiene su siguiente línea de resistencia en los derechos sociales. Unos derechos atacados y no garantizados a pesar de estar algunos recogidos en la Carta Magna. Cientos de miles de afectados por los desahucios lo atestiguan día a día. Esto nos lleva a reflexionar sobre la trayectoria política hasta nuestros días, inmersos en una brutal y prolongada crisis global en el mundo capitalista. Ya durante el 15M, allá por 2011, se evidenciaron las diferencias generacionales. Los más jóvenes reclamaban democracia, transparencia, respeto de los derechos sociales, participación ciudadana en las decisiones del país, incluso señalaban afectadamente a la banca y a los políticos corruptos como agentes dañinos a la salud democrática. Lejos de producirse cambios a nivel estatal, desde entonces hemos vivido desfecinadamente reiteradas mayorías del partido corrupto, mal llamado popular, puesto que ejerce de garante de las élites y cumplidor obediente de las directrices del Fondo Monetario Internacional. Un partido que al más puro estilo de los Borgia amenaza y ejerce presión sobre jueces, se financie ilegalmente o en vez acumula imputados por casos de corrupción, suicida importantes protagonistas de tramas corruptas llamadas a declarar, borra discos duros o incendia a juzgados para borrar pistas. El bipartidismo PP-PSOE, tan tradicional durante la transición al capitalismo de mercado europeo, quedó tocado, pero no hundido, con algunas brechas teniendo que convivir en las instituciones con perroflautas o tipos con coleta, pero el régimen del 78 permanece inmutable frente a las demandas sociales y recurre reiteradamente a la manipulación mediática, a coartar libertades, que para eso sacó la ley mordaza, y a la represión mediante las fuerzas y cuerpos del Estado, como ocurrió en casos como Primavera Valenciana, Gamonal, o actualmente en Cataluña, frente a una consulta popular sobre la independencia. Y Murcia, por la construcción de un ave en detrimento de los barrios populares. Un bipartidismo incapaz de escuchar o dialogar, pero que en cambio rápidamente llega a acuerdos para firmar pactos de Estado o reformas constitucionales que blinden las medidas neoliberales impuestas a la población. El derecho a decidir que esgrimen los catalanes es un derecho social universal que durante la más llamada transición apenas se ha ejercido mediante muy escasos referéndums o consultas populares que por supuesto no vinculantes. Es lógico entender que toda España debería ejercer su derecho a decidir sobre cuestiones tan importantes como la forma de Estado, las deudas que se contraen, las prioridades presupuestarias, las relaciones internacionales, el modelo económico, la ley electoral, la transparencia institucional, la pertenencia a organismos internacionales, la participación o no en guerras o incluso la venta de armas. En cambio, se observa la fefilidad con la que se pasean los lobbies por los despachos parlamentarios y la tediosa actitud con la que se rechazan propuestas mínimamente de izquierdas. Por supuesto que para los negocios corruptos esa libertad fundamental de elección, como la llamaba Lenin, molesta y prefieren que nos contentemos con la libertad formal de votar en elecciones generales bajo un sistema mañado o la libertad superflua de elección en la estantería de un supermercado. Es por todo ello que en este rincón del mundo tan castigado por las injusticias, el despotismo y que cuenta con una república asesinada impunemente con tal de evitar las reformas educativas, agraria y laboral que contenía, reivindicamos no sólo la memoria de nuestros héroes frente a sus sanguinarios golpistas y beatos, sino que llamamos a abrir las puertas del futuro. Un futuro digno, con un tejido económico sano, honesto, sin manchas de sangre, ecológico y respetuoso con los derechos laborales, solidario y protegido frente a la competencia desleal de la economía sin escrúpulos. Un futuro digno con instituciones al servicio de la población, garantes de diálogo, que protejan la discrepancia sin mafias en ninguno de sus tres poderes, ni ejecutivo, ni legal, ni judicial, con participación ciudadana garantizada, transparente, responsable, que dé cuenta de sus acciones y sus cargos sean revocables. Garante de todos los derechos humanos y sociales con un marco constitucional redactado entre todas y actualizable, siempre fruto del debate social. Pero para ello, a ese punto se requiere finiquitar el régimen del 78 para poder iniciar el proceso constituyente de la República Española del siglo XXI. Mientras se pelea la burguesía central y de Cataluña, mientras se evidencia la represión del gobierno contra la población, llamamos a construir una república sin opresión de voluntades nacionales, sino con vocación de integración de las aspiraciones de todos los pueblos del Estado español y de las alternativas a la corrupción capitalista. Solidaridad contra la represión policial por la unidad de acción hacia una huelga general revolucionaria, por el derecho a decidir de toda la sociedad española iniciemos el proceso constituyente, un camino necesario y valiente.